Al Jorge, al Jorge, el Jorge ya parece que ya no va a revisar los, o sea, ya no va a ser el moderador de los videos de los clipsillos, se abre vacante, ¿quién quiere trabajar gratis para mí? Yo, yo, el Itzuka Madoka, wey, lo he leído a cada rato, wey, entonces posiblemente tú serás uno de esos, wey, con el Bug, pues juego Apex Legends, y este wey también está en mis directos a cada rato, lo tomaré como regalo de cumpleaños, que fue el viernes pasado, ah, feliz cumpleaños, Bug, thank you por ayudarme, y felicidades pa' ti, no te voy a pagarme un 5, va, porque, pero mira, Mira, vas a tener, vas a tener poder, eh, Bug, algo, cuidado, el poder te corrompe lentamente, jaja, patrón, voy a hackear Discord, mucha suerte, ya quiero ver la dictadura que se armará, eh, Itzuka, andas abusando de tu poder ya, eh, nada más andaba probando a ver si funciona, ah, mira, mató un pendejo así al azar nomás, porque sí, jaja, que fecha este, jaja, ya siento el poder, jaja, wey, vamos a ver, No importa, a donde vaya, Chucky me encontrará, jajaja, me pego con el gato, la verdad, jaja, como el exorcista, wey, saliendo así, jaja, a donde vaya, Chucky me encontrará, jaja, 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 bro, mira tus notificaciones de cel, notificaciones en el cel, que diablo, yo no conozco a Heria, esto, me llegó, me llegó un correo, se fue te mamá huevo, me registro en polvo, jajajaja, este mamá huevo, como menos mil auras, el caballo, saca su jajajaja ir a la peluquería, chicas, Chicos Look at this asshole Digging up my yard What? And Cheney Faye Continues a 100% record Here this week 3 wins out of 3, careful sir 3 wins out of 3 3 wins out of 3 Ves que me andan con los ojos cerrados todo el tiempo Eh, que paso, míralo Desafortunadamente no entre en el equipo De patinaje de los Juegos Olímpicos de 2024 Solo bestia Cuando te equivocas y agarras a tu compañero Es lo que va a llevar arrestado Y eres su compa Jajaja 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 Ya está grabando ya. Ya. No le hagas por la tierra aquí vos. Sí, sacando la cabeza. Cuando alguien presume su beca. Acá, porque yo siempre fui becada. Este... ¿Por inteligente o por pobre? No, por inteligente. Por las dos. Es que había, había. Por las dos. Era una pobre inteligente. Era una pobre inteligente. Tu compa al castroso. Eh, güey. Si quieres duérmete un ratito, carnal. Mete mucho a la p*** de yo, joder. La neta, güey. Chabatos c***o, güey. Si quieres duerme un ratito, güey. Con el arquero de palmeiras, más conocido como... Pintura barata. Hay que darle dos manos. ¿Eh? De Vinicius Jr. recibiendo Mala Mbappé en el vestuario del Madrid. Mira esto. ¡Dale, ya, ya, ya! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Gordo! ¡No! 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 La va a fallar. La va a fallar. La va a fallar. La va a fallar. pero también la tuve adentro a poco así gente normal soñé que iba en un viaje a europa mis sueños cuando tu amigo te invita a trabajar y peso pluma fuera guía turístico de michoacán comprando la comida de gato más barata porque no veo la diferencia va a dormir abajo del árbol en medio del desierto rafael trajo un árbol de navidad en vez de la carpa para hacer hasta pensar que la mochila había de tratada la carpa y resulta que era el pino lo que yo dije fue a esto y también rosa y yo que culpa tengo molestando a la reposadera hasta la morra que llora si le dice cosas feas Tiene que quedar no no vayas a llorar jessica también también amarra en su techo cierren la boca porque hay alerta a ver un temporal de la con mi novia con mi amigo con mi amigo con mi amigo esta aqui es fake esta aqui es fake carlito popol existen muchas marcas de helados pero a todos mis amigos les encanta comer selano les recomiendo comer selano es muy sabroso a poco si ah este es el wey que que perdió por estar bien riatudo creo familia este tío literalmente se ha quedado eliminado por tenerla grande tu ya me joderia a mi esto pobrecito wey cuando la bicicleta esta mejor entrenada que el ciclista la bicicleta la bicicleta wow se va a poco osea la diferencia wey entre un futbolista wey y un y este que es un ciclista wey se acaba de poner un sendo putazo loco se levanto en corte y a corretear la bicicleta wey a un futbolista le tocan la pantorrilla wey se tiran 5 minutos en el piso dando vueltas ojo ojo jajaja se le fue la bicicleta el dijo esto no era parte del guion hermano no hey yo what the fuck jajaja espérate me tienes que callar wey le mordió jajaja jajaja un tiro de papel poner a tiro al paris saint germain le va a pegar neymar jr a neymar si sale si sale no a la ahi mismo la mando a la be** wey el gato jajaja jajaja me urge ir a la lucha libre con mis amigas lesbianas on this program oh hey jajaja eh eh sigo yo sigo yo y vamos con los tiktoks buenos dias pedro fatima aparece el caballero de la noche en transmision en vivo efectivamente estamos a jajaja jajaja cuando aparece el señor de la noche es porque el problema es serio el señor jajaja eh wey bien surreal que los militares lo saluden como si de verdad fuera de autoridad jajaja estas cansado del modo historia del c***** pues bueno esta el modo pvp ahora jajajaja competitividad puedo subir de rango tiene pase de batalla hay mejores que puedo comprar para tener ventaja tiene actualizaciones esta imposible para ranked tiene pase de batalla jajajaja y las skins a la bestia wey se dice que fue la ultima vez que se le vio con vida hay talento solo falta anexarlo jajajaja tenias que ser moreno jajajaja te garantizo que no veras algo mas epico que esto en todo internet oye no se golpea ni una vez wey osea si tuvieron que nerfearlo porque era demasiado peligroso jajajaja jajajaja es el guerrero dragón jajajaja jajajaja donatelo jajajaja jajajaja un MGE a Willy a míralu que raro se puso el vaticano un..! jajajaja 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 ya no disimula ya los llevan al lado por si les da hambre ajajaja jajajajaja los llevan al lado por si les dan hambre osea llevan jajajaja sait ped**o wey jajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja Ahí están los científicos que salvaron al mundo del COVID Se ven raros con ropa Ni el Real Madrid tuvo esos galácticos Solo veo doctores, mecánicos, alumnos, hijastros y hermanastros Wey, imagínate que luego de... No es real, obviamente, lo mojaron con agua Cuando Lunabella reencarne no la anima, no tiene nada Pero habrá señales Muchas gracias por dejarte capturar y dejarte ser libre Te puedes ir Por favor, vete, no te quiero mantener Ya lo quiere Mi mamá cuando cumplo 18 No te quiero mantener, vete Good morning Mis ojos lo ven blanco, pero mi mente sabe que El policía Ay, mi mente Tienes rato, callado Como cuando te compras unos lentes de realidad virtual Ay, mi madre, wey Mierda, me quiero Tan rápido cambió de juego Usó el shift más tap en realidad virtual Le estaba disparando con la otra arma Granada al suelo Era que le estaba haciendo emote Le estaba haciendo una emotiza insana Eso es un remate del Warzone Solo lo que jugamos Warzone sabemos Ahí quedó ya esto, wey Llegamos al final de los clipsillos Así que toca despedirnos Muchas gracias a todos los que mandaron sus clips A todos los que mandaron sus TikToks Ya está, pues Muchas gracias a todos Yo soy Juan Gutiérrez Nos vemos en el próximo clipsillo graciosillos Adiós, se me cuidan, se lo lavan Chao 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 Chao